El símbolo de la cruz ha sacralizado cada rincón de la tierra durante siglos. Hoy la Iglesia celebra la exaltación de la Santa Cruz. ¿Qué significa esta celebración? La Iglesia no exalta la cruz como instrumento de sufrimiento, muerte y condena injusta, sino que exalta la Santa Cruz, es decir, la cruz de Jesús que se ha convertido en instrumento de vida. San Pablo nos enseña que no podemos jatarnos de otra cosa que no sea la cruz de Jesús, porque es precisamente a través de su sacrificio y voluntario en la cruz que Jesús nos liberó de la esclavitud del pecado de la muerte. Al ofrecer su vida en la cruz, Jesús nos reveló la plenitud del amor del Padre. Al estar bajo la cruz, San Juan aprendió que Dios es amor, como nos dice en sus cartas. A los pies de la cruz, el centurión comprendió que Jesús es el Hijo de Dios. Cada vez que levantamos la mirada hacia el crucifijo, se nos invita a renovar nuestra fe y nuestra alegría de pertenencia al Señor, afirmando con asombro, hasta aquí mi Señor me ha amado, ha dado su vida por mí, quien yo soy un pobre pecador. Solo el amor de Jesús es verdaderamente digno de confianza, y los signos de la pasión que permanecen en su cuerpo resucitado son un testimonio perenne de ello. La liturgia de la Iglesia conecta la cruz de Jesús con la serpiente que levantó Moisés. Fue el mismo Jesús quien leyó su resurrección en la cruz en referencia a la serpiente antigua que Moisés levantó en el desierto para salvar a los israelitas del veneno de las serpientes. Sin embargo, lo que sanó al pueblo, que se había olvidado de Dios y su fidelidad, no fue una pieza de bronce, sino la obediencia al mandato del Señor. La serpiente se subió a un asta. Para mirarla era necesario mirar hacia el cielo, hacia Dios, recordando que la vida y la salvación vienen solo de Él. Cuán urgente es también para nosotros que atravesamos la historia, a menudo marcada por el cansancio y el dolor, recordar que nuestra única esperanza proviene de la salvación que el Señor nos ha dado en la cruz. Celebrar la Santa Cruz es recordar la fidelidad y el amor del Señor. Solo una fe rica en la memoria de las grandes obras que el Señor ha hecho por nosotros nos libera de las seducciones del pecado y de la presunción de bastarnos a nosotros mismos. La liturgia de la Iglesia hace presentes y vivos los acontecimientos de nuestra salvación. Los sacramentos de la Iglesia son los instrumentos eficaces a través de los cuales la gracia de Dios nos alcanza y nos salva. La comunidad franciscana de Jerusalén, junto a la comunidad cristiana local, celebró la solemnidad de la exaltación de la Santa Cruz el 14 de septiembre en la Capilla del Calvario, es decir, en el lugar donde Jesús fue crucificado. Justificado. Fray Dobromir Jastal, vicario de la custodia de Tierra Santa, presidió la celebración. En su homilía subrayó que es aquí, frente a la cruz de Jesús, donde se establece la comunicación entre el cielo y la tierra, entre Dios que salva y el hombre necesitado de salvación. Reconocerlo como rey significa, ante todo, reconocerlo como aquel que nos muestra el camino. Significa aceptar su palabra día tras día, como criterio válido y único para nuestra vida. Tras la celebración de la Eucaristía, todos participaron en la procesión que pasó por el edículo del Santo Sepulcro, hasta llegar finalmente al altar dedicado al encuentro de María Magdalena con Jesús resucitado, donde la reliquia de la cruz fue venerada por los fieles. Fray Dobromir menciona tres aspectos importantes de esta celebración. El primero es el crucifijo, que con los brazos abiertos recibe a todos. Extiende los brazos sobre todos y luego, en el silencio de la cruz, porque Jesús habla poco en la cruz, se dirige a todos. A los que tienen el valor de seguirlo, a quienes le asegura la fuerza que pueden sacar del misterio de la cruz. A los débiles, a los que todavía tienen dificultades, a los que aún no tienen el valor de seguir a Jesús, y les dice que renueven su vida. También habla con aquellos que se están preparando para pasar a la casa del Padre. Jesús los acompaña con su amor y con la esperanza de que después del sufrimiento viene la resurrección y, por tanto, la llegada a la casa del Padre. Fray Dobromir aseguró también el compromiso de la comunidad franciscana de rezar en los santos lugares. Cada día, día tras día, es necesario sacar del misterio de la cruz la fuerza que puede acompañarnos, y especialmente a los que sufren. Ahora mismo el mundo está aplastado por el sufrimiento de la pandemia, por el sufrimiento de la soledad. Por ello, podemos extraer de la cruz de Cristo el amor de Dios, que es quien nos da la fuerza para superar estos tiempos difíciles, para seguir nuestra esperanza, y en el futuro también para sentir la alegría de la curación y el cambio. Gracias. Y en el futuro también para sentir la joya de la guarigione y del cambio. Gracias. Buena festa. Buena festa a todos.